La informativa al incendio de grandes proporciones ocurrido en la zona industrial matancera marcó un punto de cambio para las agendas editoriales de los medios de comunicación al tiempo que impuso una dinámica sin precedentes en sus redacciones. El siguiente reporte nos acerca a las vivencias de colegas matanceros. Las agendas editoriales de los medios de prensa matanceros sufrieron un drástico giro el 5 de agosto de 2022. Un momento muy fuerte que nos obligó a una dinámica no acostumbrada. Ante situaciones excepcionales, tenemos determinada organización para enfrentar situaciones pero que nunca lo habíamos ejercido prácticamente en un hecho como este. Cuando yo encamino, yo decía, hay que contar lo que está pasando ahí adentro de la base de supertanqueros. Hay que decirle a las personas, hay que informarlas. Fue realmente un día muy complicado, las agendas se revolucionaron a décimas de segundos. Aquello fue una verdadera locura desde el punto de vista del plan productivo. Hubo que cambiar diferentes roles, los periodistas asumimos diferentes faenas, los editores, los productores. Una orágena desde el punto de vista productivo. A un año de los acontecimientos quedan las experiencias para gestionar mejor el periodismo en tiempos de crisis. Y la fortaleza fue el interés que tuvo el equipo de trabajo. No hubo vacilación, incluso tuvimos dos trabajadores, una periodista y un camarógrafo, que sufrieron quemaduras y sin embargo nadie se amilanó, nadie retrocedió. Todo el mundo lo que estaba era para ver cuándo le tocaba ir a realizar su función y su trabajo. Cubriendo estos hechos dolorosos de la base de supertanqueros, fue esa transmedialidad que se le dio. Los diferentes canales con que se alcanzó y las diferentes relaciones. Todos éramos un equipo en aquel momento y esa medialidad de las agendas mediáticas logró entonces en aquel momento darle cabida a aquello que se estaba dando, sobre todo contando la verdad desde el lugar. Creo que cumplimos con un deber, creo que es una experiencia que acumulamos, que nos va a ayudar mucho en el trabajo futuro, de saber enfrentar con la economía que lleva los planes de contingencia ante situaciones de desastre. Momentos de tensión, miedo y dolor vivieron los periodistas matanceros, quienes a pesar del peligro no dudaron en cumplir con su deber de informar al riesgo de sus propias vidas. Creía que tenía un compromiso para que las personas supieran y para que las personas también entendieran un poco de lo que estaba pasando. Ya lo digo, me retiran varios mochos, pero era algo interesante, cómo conectar con las personas que estaban siguiendo minuto a minuto lo que estaba pasando de adentro, que no fuera esa fría información, porque quienes estaban luchando contra el fuego, quienes habían perdido a familiares, son personas, son humanos. Y entonces prácticamente me dedica a eso, a narrar las historias. Fue un hecho doloroso, tristísimo, que nadie quiere enfrentarse desde una carrera profesional y son cosas que más allá de lo profesional te quedan como hijo, como ser humano. Que cada una de mis crónicas, de mis pequeñas crónicas, que pude haber escrito apurado o no, pero que lo ameritaban, es un pedazo de mi alma y están escritas con mucho amor y con mucha humanidad. La alta calidad humana y profesionalidad de los colectivos de los medios de prensa en Matanzas y el apoyo de los colegas de La Habana, posibilitaron transmitir minuto a minuto la realidad de aquellas jornadas difíciles, cuando con el llanto y los temores contenidos, salieron a contarle al mundo la grandeza de quienes le devolvieron el azul a la bahía. Desde Matanzas, Lianes de Afundora, para el Canal Cubano de Noticias.